Con el árbol encasaba, una donna la acercaba, con el cemento y la guardaba, con el ángel y con la abracción. Son tu madre, son de nota, porque son que son de nota, con el cálculo y la guardaba, con el gesto y la escasó. Con el cálculo y la guardaba, con el mundo de la strada, con el cálculo y la guardaba, 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 ¡Gracias!